La lectura del segundo libro de Samuel Cuando el rey David se estableció en su palacio y el señor le dio la paz con todos los enemigos que le rodeaban el rey dijo al profeta Natán Mira, yo estoy viviendo en casa de cedro mientras el arca del señor vive en una tienda Natán respondió al rey Ve y haz cuanto piensas pues el señor está contigo Pero aquella noche recibió Natán la siguiente palabra del señor Ve y dile a mi siervo David Así dice el señor Eres tú quien me va a construir una casa para que habite en ella Yo te saqué de los apriscos De andar tras las ovejas Para que fueras jefe de mi pueblo Israel Yo estaré contigo en todas tus empresas Acabaré con tus enemigos Te haré famoso como a los más famosos de la tierra Daré un puesto a Israel, mi pueblo Lo plantaré para que vive en él sin sobresaltos Y en adelante no permitiré que los malvados lo aflijan como antes Cuando nombré jueces para gobernar a mi pueblo Israel Te pondré en paz con tus enemigos Y además el señor te comunica que te dará una dinastía Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres Afirmaré después de ti la descendencia Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia Tu trono permanecerá por siempre Cantaré eternamente tus misericordias, Señor Cantaré eternamente las misericordias del Señor Anunciaré tu fidelidad por todas las edades Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno Más que el cielo, has afianzado tu fidelidad Cantaré eternamente tus misericordias, Señor Sellé una alianza con mi elegido Jurando a David, mi siervo Te fundaré un linaje perpetuo Edificaré tu trono para todas las edades Cantaré eternamente tus misericordias, Señor Él me invocará Tú eres mi Padre, mi Dios, mi Roca Salvadora Le mantendré eternamente mi favor Y mi alianza con Él será estable Cantaré eternamente tus misericordias, Señor De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, al que puede fortaleceros según el evangelio que yo proclamo Predicando a Cristo Jesús Revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos Y manifestado ahora en los escritos proféticos Dado a conocer por decreto del Dios eterno Para traer a todas las naciones a la obediencia de la fe al Dios Único Sabio Por Jesucristo La gloria por los siglos de los siglos Amén Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Zacarías, padre de Juan Lleno del Espíritu Santo Profetizó diciendo Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de nuestros enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta del Altísimo Porque irá delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación Y el perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!